¡Siguen las eventualidades con el toque de queda! Vamos directamente hasta la calzada Roosevelt porque ha ocurrido un accidente de tránsito. Le hablo específicamente de una persona que perdió el control al volante en pleno toque de queda y lamentablemente se fue a empotrar en un arriate de esta calzada principal, cuando ya todo lucía tranquilo y totalmente desolado. Ahora, esta sorpresa, un vehículo quedó totalmente destruido de la parte frontal y también lateral del lado del piloto. Por fortuna, no hay personas fallecidas, pero sí hay cuantiosos daños materiales y se tiene que verificar qué es lo que ha pasado. Carla Mejía en el lugar. Adelante. Así es, gracias, Axel. Buenas tardes. Justamente en pleno toque de queda nosotros le hemos estado transmitiendo todo lo que acontece en la ciudad de Guatemala. Y obviamente aquí en la calzada Roosevelt observamos cómo un vehículo, no sabemos cómo es que impactó en este punto, pero quedó ahí varado. De esta cuenta, los agentes de la Policía Nacional Civil ya se hicieron presentes al lugar para poder constatar qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió en el lugar. Vamos a tratar de ver qué fue lo que ocurrió. Hay una persona que ya llegó de la grúa para poder movilizar el vehículo, pero no se sabe con exactitud quién lo iba manejando. Lo tienen un poco alejado los agentes de la Policía Nacional Civil, pero si ustedes observan, el impacto fue tan grande que el carro quedó bastante dañado en su estructura. Vemos aquí cómo este vehículo impactó en este punto. Si nos damos cuenta, los vehículos de este lado tienen que ir hacia la ciudad capital porque son los que vienen de lugares como Misco o tal vez Belén, La Florida, pero este carro quedó del otro lado. O sea, si quedó volteado, tuvieron que tirarlo para poder ponerlo de este lado, así como ustedes lo observan en pantalla. Sin embargo, el impacto fue bastante grande. Sabemos que fue únicamente los daños materiales que se dieron acá en este sector. Los agentes de la Policía Nacional Civil están en el lugar para verificar lo ocurrido. Hay una patrulla, ya está la grúa también para poder movilizar este vehículo, pero sabemos también que esto fue justo al toque de queda. Y desconocemos si la persona iba a excesiva velocidad porque recordemos que todos quieren llegar rápido a sus hogares antes de las 16 horas para evitar ser trasladados a un juzgado por estar violando lo del toque de queda y también para evitar un proceso judicial. Pero lamentablemente ocurren estos hechos. Es el único vehículo que está acá, es el único involucrado en este impacto que dio acá contra este paredón, pero no sabemos exactamente la situación porque ya los agentes de la PNC se movilizaron al lugar para poder asegurarse de qué fue lo que pasó y obviamente nosotros únicamente le informamos que así quedó este carro de acción lamentable. Como les decía hace unos momentos, muchas personas van corriendo, se han visto bastantes accidentes en los últimos días porque hay unos que ya van atrasados, otros que tienen fallas mecánicas también podría ser. Y se impactan en algunos puntos o también impactan contra otros vehículos, Axel. Ahora bien, Carla, quisiéramos entender una parte por la posición del vehículo. ¿Iba con dirección hacia el trébol o del trébol hacia Misco? Por la forma del impacto, es como que hubiera dado vueltas el vehículo. Posiblemente dio vueltas, Axel, porque vamos a ver, Pedrito, para que nosotros vamos a enfocarlas en la parte donde nosotros venimos, que es de Misco, y estamos circulando hacia la ciudad capital. Entonces, si ves el carro, está del lado contrario. Y supimos que dio vuelta, que quedó totalmente volcado. Posiblemente ya lo movieron. Luego, cuando los agentes llegan y las personas que estaban ayudando, lo movieron, pero está del lado contrario. Entonces, no sabemos si quedó volteado y lo voltearon hasta este punto, pero no pudo haber sido más. Tuvo que haber quedado de este lado, Axel. Al parecer, tal vez, no sé si iba contra la vía o iba saliendo y perdió el control también, porque puede ser en una de las vueltas que está justo acá en Untatlán para poder virar para acá y perdió el control. Con exerción no lo sabemos porque la persona involucrada en este hecho está del otro lado por los agentes de la Policía Nacional Civil. No podemos tener al momento los detalles de qué fue lo que pasó. Lo que sí es que aquí, en la banqueta, hay bastantes restos del vehículo que quedaron en toda esta área. Ahí, todo esto hasta acá. Todavía se ve bastante de los restos de los vidrios de aquí. Mira, también acá en el asfalto podemos seguir observando todavía restos de los vidrios del vehículo hasta acá. Mira, Axel. No sabemos cómo va a impactar tanto ahí, pero también podría ser el exceso de velocidad, descontrol, fallas mecánicas. ¿Qué le puede pasar a... ¿Qué le puede haber pasado a este guatemalteco? ¿Hay una persona ahí? No hay cuerpos de socorro. Carla, perdóname. Gracias a Dios tampoco hay una... Perdóname que te interrumpa, pero veo el asfalto mojado. También puede haber sido que derrapara, pero me llama mucho la atención también algunos vehículos que en el momento que tú me estás recreando la escena estén pasando con dirección opuesta. Es decir, ¿qué pasa con la gente también que no entiende qué esto que le queda, que hay un accidente de tránsito? Siguen circulando vehículos. También vemos del otro lado de la pantalla. Incluso acá atrás tuya va un vehículo. Pues me imagino que es un repartidor de gas, si tiene permiso, pero pudiéramos tener la versión del piloto, Carla, si no es mucha molestia. Quisiéramos conocer realmente qué pasó, porque nos llama mucho la atención la posición del vehículo y los daños. Por fortuna está vivo, gracias a Dios. Claro, claro que sí, Axel. Si tú bien mencionas es la cabal del lado contrario, que es lo que te estaba indicando yo, que es cuando uno viene de Misco, que viene para acá, esta es la vía. Esta es la vía que traen estos vehículos. Voy a intentar, Axel, hablar con las personas, porque sabemos que cuando están en una situación como esta, de primero están nerviosos, asustados y no quieren brindar alguna declaración. Vamos a preguntarle a los agentes si es la persona que está acá también, porque no sabemos si tuvo alguna lesión o lo trasladaron para algún punto. vamos a preguntarle a la gente. Señorita, disculpe, el conductor del vehículo, el conductor del vehículo, ¿es ahí? Caballero, ¿qué le pasó? ¿Por la lluvia? No. ¿Venía muy rápido? No, o sea, se me derrapó el carro y al momento de intentar frenar, topé. Pero, mire, el vehículo quedó de este lado, ¿cómo es que queda de este lado si vamos en dirección para la ciudad que usted nos pudiera explicar? ¿O lo voltearon o cómo? No, o sea, derrapé y obviamente cuando derrapa el carro se desliza y cuando se desliza da vueltas. Ah, quedó en la vuelta. ¿Y usted iba para su casa? Sí, para mi casa. ¿A qué hora fue esto exactamente? ¿A las tres? Tres de la tarde. ¿Y usted está bien? ¿No le pasó nada? Sí. ¿Ustedes ya le avisaron a sus familiares? Ya, ya. ¿Ya? Ya. Bueno, afortunadamente él está bien. Dice que pues derrapó. Axel, estuvo lloviendo, estuvo lloviendo justo tres de la tarde, tres y media de la tarde. Nosotros observamos en otro punto que estábamos en la zona 10 que estaba lloviendo bastante. Aquí no sé cómo estuvo de este lado porque no estábamos acá, pero pues, afortunadamente el joven está bien. Ya están aquí las autoridades para ver esto. Está la grúa también que está verificando esto, pero sí, los daños materiales son obvios. Él menciona que como derrapó, dio vueltas el carro y por eso es de que quedó de esta forma como ustedes lo miran en pantalla, Axel. Muy bien, gracias Carla. Completo el reporte. Gracias también por haber tenido la postura del piloto. No siempre se tiene, no siempre se tiene para poder conocer realmente qué pasó, qué bueno que está bien y él mismo lo dice, iba directo a su casa. retornando a su casa, derrapa el vehículo definitivamente cuando hay asfalto mojado, pues es difícil de controlar a cualquier velocidad. Es claro, es lógico, la situación, lamentable, lamentable la situación de los daños materiales, pero ya regresamos con más detalles. Por fortuna, está bien, todo está bien.